¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Está en juego la Corona Latina Plata, categoría super mediano CMB Vacante. Y por él se enfrentan en el Rincón Azul de Curitiba. República del Brasil con un récord de 17 peleas, 8 ganadas, 7 perdidas, 2 empatadas, 5 ganadas por knockout. Representante del GINTAE Brasil, Claudio Omar Pedra dos Santos. Y en el Rincón Rojo. ¿Quién acusó en la balanza? 76 kilos 200. 7, 6, 200. Con un récord de 8 peleas ganadas. Las 8 por knockout. Oriundo de la tierra de la Virgen del Valle. De San Fernando de Catamarca. Actual campeón latino, categoría crucero CMB. Pablo Ezequiel. Pacman. Corzó. Primer round. Señores, buenas noches. Tengan cuidado con la cabeza y los golpes bajos. Cuando digo break, damos pasito atrás sin golpear. Se saludan. Éxito a los dos. A sus rincones. Ocho campeones mundiales tuvo la historia de Brasil. Como para ilustrar esta pelea internacional. Una serie que se inició con el galo Douro. Eder Joffre. También campeón. Luma. Luego Miguel de Oliveira. Acelino Pocos Freitas. Tentado, rincones. Valdemir Pereira. Abajo, vamos. Patric Teixeira. Y las damas, Rose Volante y Duda Jankovic. Pero ha tenido buenos valores Brasil. Y como dijimos en la apertura, mucho tapado. Segundo se fuera. Que se destapó en Rims Argentinos. Eso es lo que sueña el veterano Claudio Pedra. Ante Pablo Corzo y a darse. Diez rounds o menos. Un buen cross. Campeonato regional del Consejo, no de la Asociación. En categoría supermedio. Mucho más alto. Un buen bollado. El Pac-Man de Catamarca. Toca bien con la derecha en el golpe inaugural de la pelea. Buen combate. Le deja la iniciativa. El visitante. Pablo Corzo. Con su hermano Joel en la esquina. La derecha. La primera mano a fondo. Muy bueno. Y comienza a adueñarse del centro de la escena. Otra combinación más. El Pac-Man. Con ese pantalón azul. Con vivos amarillos. Se juega Pedra con la izquierda. Fue el brasileño. Contea de derecha. Va a tener que boxear. Con la ventaja física. Corzo y la derecha. Cada vez que llega Corzo lo mueve. O al menos parece muy arduinado. Atención que hay ráfaga de golpes del catamarqueño. Está sentido el brasileño. Se abre o tela contra las cuerdas. Le cae de todo a Pedra. Ahí la intervención del referí. Cuenta. Muy bien. Será el segundo nocaut. Uno de la noche. Está doblado. Domina el combate. Le dolió mucho la mano abajo. Y se acabó. Se acabó en un minuto y medio. Pablo Corzo. Claro. Obtiene su segunda corona. Muy bien. En nueve peleas profesionales. Y también anota su nocaut número nueve. 90 segundos. Y se terminó la historia de Claudio Pedra dos Santos. Para seguir avanzando. En sus cortas carreras como rentados. Ahí está la repetición. La derecha abajo varias veces. También la zurda. A mi amigo Julito y a Leo no lo dejaron ni siquiera sentarse bien. en el sillón. Sí, sí. Ahí antes de la cuenta había dicho que no daba más. Bueno, Marcelo. Bueno, Charito. Preparamos para el fallo oficial de la pelea. Ya está acá el supervisor designado, el señor Gabriel Tabela. Se sienta aquí. Fallo de la pelea. Ganador por nocaut en el primer asalto. Y de esta manera es el nuevo campeón latino plata categoría super mediano del Consejo Mundial de Boxeo de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Y ya se viene pronto el carnaval, por eso es más que lógico que gane Corzo. Allí está el cinturón con lo que lo van a acreditar campeón latino del Consejo Mundial de Boxeo. victoria del noqueador catamarqueño. y ya está el cinturón con lo que lo van a acreditar campeón latino de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.